Estimados amigos de Yo Influyo, hace un mes aproximadamente fue muy sonado en la sociedad capitalina el caso de Yaquiri Rubí, una chica que presuntamente fue violada por un individuo que finalmente pierde la vida a manos de esta propia chica. Bueno, en torno a eso se han dado varias controversias, pero principalmente la cuestión de fondo aquí es que este caso de Yaquiri Rubí nuevamente pone en evidencia el sistema judicial tan precario que tenemos en la capital mexicana. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque nuevamente lo vemos, hay un indebido proceso en el caso concreto de esta chica. Nosotros no decimos ni que sea inocente ni que sea culpable. Finalmente su inocencia o culpabilidad no se tiene que sostener en los medios de comunicación y la opinión pública. Tiene que ser a través de los causes legales donde se determine si verdaderamente es inocente o culpable. Sin embargo, lo que sí debemos resaltar es que el sistema judicial que tenemos en la Ciudad de México, pues dista mucho de ser lo que cualquier capitalino aspiraría. También al respecto, pues es lamentable que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no actuara de manera inmediata para apoyar este debido proceso. Finalmente, pues hay versiones encontradas. Unos donde la chica, pues era novio de esta persona que finalmente resultó muerta y pues alguna cuestión pasional, pues determinó, bueno, conllevó a que esta persona perdiera la vida. Otros aseguran que efectivamente, como el padre de esta chica lo señala, efectivamente fue violada. Bueno, pues justamente otra vez, como hemos visto en múltiples ocasiones, la situación de un indebido proceso, de no seguir los causes legales, de no contar con el respeto a los derechos humanos, en estos casos judiciales, en estos casos de crímenes, asesinatos, bueno, pues llevan a la confusión y a no saber verdaderamente quién es culpable o inocente. Tenemos que trabajar porque en la Ciudad de México se respete verdaderamente el Estado de Derecho, que las personas sean juzgadas, pero con un trato digno de respeto, pero buscando en el fondo saber si verdaderamente se es culpable o se es inocente y no tergiversar las cosas, no actuar en lo oscuro y con dolo en muchas ocasiones, lo cual pues enrarece estos temas tan delicados como el que estamos viviendo actualmente. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.